Mayor responsabilidad piden a los jueces la dirigencia empresarial a la hora de dictar medidas a quienes al ser dejados en libertad aprovechan para continuar delinquiendo. Por zonas o a nivel nacional esto tiene que ser parte de una estrategia nacional. Hay que entender que el tema de seguridad es un tema sumamente delicado. Las personas tienen muchos recursos para cometer el mal y en ese sentido tiene que ser una estrategia bien conceptualizada. No puede aplicar usted una solución aislada de toda esa estrategia que debe existir de un marco completo. El sector empresarial considera que medidas como las sustitutivas y la libertad condicional deben ser revisadas y contemplar si las mismas se continúan aplicando, ya que estas son una ventaja en favor de quienes quedan libres y siguen cometiendo ilícitos, tal y como es el caso de los pandilleros detenidos durante el fin de semana en San Pedro Sula luego de enfrentarse a la policía. Yo creo que lo que hay que ver es el hecho de que todas las iniciativas que se están manejando para poder contrarrestar los problemas de seguridad se están dando, diferente a lo que sucedía anteriormente. Lógicamente todavía hay ciertos vacíos que hay que corregir, pero la sociedad tiene que estar contenta con lo que está sucediendo. Y aquí lo que habría que hacer es simplemente darnos cuenta que tendríamos que complementar con acciones de prevención y con iniciativas que permitan que la gente tenga oportunidades de conseguir un empleo, de lograr los ingresos que necesita para poder sobrevivir. Si nosotros solamente manejamos la parte de opresión, la parte del trabajo que está haciendo la policía ahorita sin complementarlo, no creo que tendríamos, no vamos a tener los resultados que hay que tener. Y la parte de, lógicamente, el sistema judicial tiene que hacer su trabajo. ¿Qué vacíos deben de llenarse en el asunto? Miren, yo lamentablemente en ese sentido los que tienen que contestar eso es tanto la fiscalía como la corte. Creo yo que el trabajo que está haciendo la policía no puede quedar en vano. Para Noticias les informó Antonio Banegas.